La cama, cuando dormía, sentía pequeños pies que caminaban sobre mí cuando estaba acostado en la cama. A la familia le empezó a ir muy mal económicamente. Muchas peleas por dinero, y en muchas ocasiones también sentíamos como nos movía en la cama, a mí, a mi hermano, y, bueno, un sinfín de otras cosas que nunca pudimos entender. Sin embargo, luego de algunos años, esto dejó de ocurrir y solo quedó como un mal recuerdo. Semanas atrás, dice, conversando con mi hermano, hoy él tiene 33 y su hermano 29, ambos profesionales de esta altura de la vida, recordaban aquella época, bien oscura, por así decirlo, y él le comentó que todo había comenzado un día que su papá los había llevado a pasear cerca de donde vivían. Había unos potreros y un basural, y que en dicho lugar, su papá, había encontrado una fotografía de él cuando pequeño. Mira, fotografía la cual mi padre llevó a la casa. Sí, en un lugar como en un basurero, cerca de nuestra casa, en una población recién construida. El papá encontró una fotografía de él cuando niño. Bueno, dice, mi papá, llevó la fotografía a casa, y desde ese momento comenzaron esos sucesos extraños a ocurrir. Mira. No, claramente ahí hay brujería. Un encarillito, no sé. O sea, el tema de la presencia de mosca de gusanos blancos. Esos son como los gusanos de la muerte, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya, ya, ya. Oye. A ver. Ya. El roncito ADN... Qué terrible. ...vuela hasta el barrio Bellavista. Ya. Era más o menos agosto del 88. Perfecto. Alrededor de las 10 de la noche. Porque tanto del plebiscito. Venía con un amigo, el Beto. De vuelta a ver unas películas. Mira, ¿te acuerdas cuando daban películas en la mítica Casa Constitución? Ay, me pillaste. Yo era chico, puesto que allá. Daban cine, pues. ¿Y a dónde era eso? En pleno barrio Bellavista. Ah, mira. De más, pues, barrio Bohemia y todo eso. Sí, pues. Claro. Ya. Llegando a casa, paramos para conversar un rato, más en una plaza cercana, que se conoce como la Plaza de los Muertos. Chuta. No porque hubiese pasado algo con Fatama ni nada parecido, sino que por la forma de los bancos que parecen tumbas. Guau. Ya. Bueno, el asunto es que quedamos bajo un árbol conversando, sentados en el pasto, cuando escuchamos ruido en la copa del árbol. Uh-huh. Ojo, pleno barrio, peñabita. Uh-huh. Al principio no le dimos importancia y pensamos que era algún pájaro anidando. Claro. Pero al poco rato oímos nuevamente ruido en la copa del árbol y que algo caía o bajaba lentamente golpeando las ramas. Ya. Toc, toc, toc. Claro. Tratamos de seguir con la mirada al ruido hasta que aparentemente algo cayó al suelo justo en medio de mi amigo, en medio de mi amigo y yo. Ok. Claro, en medio de los dos. Ya. Al mirar donde éste había caído no vimos nada. Ajá. Solo vimos como el pasto suavemente se aplastaba como si alguien o algo se sentara o posara en ese lugar. Claro, con visible. Claro. No lo veían. Quedamos helados. De más. Al principio quedé más sorprendido que asustado. No así ni amigo Beto, quien se echó a correr a todo lo que daba. No, de más. De más. Y bueno, yo al verme solo, también corrí. Ya. Nunca supimos qué fue lo que ocurrió, qué era lo que bajó de ese árbol, pero nunca más después de ese evento pasamos ni cerca de esa plaza. No, de más. Un abrazo, Marcelo Toledo. Bueno, tú que sabes bien, Tocayo, ese lugar ya no debe existir, o sí, no sé. Tú que sabes bien de Santiago, conoces bien. O sabe, mira, según hoy este plazo, siempre Santiago Norte fue barrio de duendes. Ya. Y yo creo que por ahí va la cosa. Ok. Aquí hay un duende con absoluta certeza. Ya. O sea, aquí hay una clara intención de esta cosa, de caer en medio de los dos. No, de más, de más. Tiene el tono burlesco de los duendes. Ya. Como dices tú, desquiciarte de repente. Desquiciar. Simplemente. O sea, los dos salieron corriendo. Sí. Tú estás. No, de más. Yo también salí. Absolutamente. O sea, a ver, esto es una broma. Una broma cabra. Claro. A ver, claro. Los vio ahí y le digo, le hago una broma a los chiquillos, por así decirlo. Absolutamente. Y como yo no lo distingo entre duendes y ovnis, nos vamos con un par de historias de ovnis. Ah, a ver, ya, dale, dale, dale. A ver. Hola, César. Hola, hola. Espero estés bien. Tengo dos historias de ovnis. Una le pasó a mi abuelo, junto a su hija, el marido de ésta y familiares del campo. Estaban en Pirque y se dispusieron a ir a cazar conejos al cerro. Se fueron con todas las cosas para pasar una noche para este fin. Estaban caminando cuando apareció una luz en el cielo. Cada vez crecía más. Cuando el ovni quedó sobre ellos, mi abuelito se escondió entre los matorrales. Pero los demás quedaron bajo esa luz. El marido de mi tía comenzó a gritarles y a disparar. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de este señor de apellido Otey, el chilote Otey? Sí, sí, sí. Que lo agarró a balazo. Sí. Este otro que empezó a agarrar a balazo al ovni. Bienvenidos desde el espacio exterior. Claro. Lo curioso fue que nunca pudo disparar y tampoco pudo seguir gritando. Y lo mismo le pasó al resto. Menos a mi abuelito que estaba escondido. Todos quedaron literalmente paralizados. No se podían mover. Mientras mi abuelito veía todo y no entendía nada. Sí, vio que de esa luz grande salieron luces más pequeñas. Y se alejaron del lugar y en ese intertanto, de puro miedo, pasó lo peor. Se hizo de todo. Ah, claro. Solo por miedo a lo que veía. Claro, claro, claro. Cuando esta luz se fue, recién ahí todo se podía mover y por supuesto quedaron con un miedo que te lo encargo. A la fecha, mi tía cuenta siempre la historia del mismo modo. O sea, no fue mentira lo que a todos les sucede en ese lugar. Oye, qué increíble, ¿eh? Sí. Estamos hablando de un hombre adulto que literalmente se hace de todo. Claro, o sea. Por ver al resto de su familia paralizada por un rayo cuyo origen desconocemos. Una agresión. Claro. Un rayo que sale de esta nave y literalmente los paraliza. O sea, no de miedo, sino que en el estricto sentido de la palabra paralizar. Sí, sí, sí. Bueno, te digo, Tocayo, yo alguna vez soñé con algo así y te digo que el puro susto yo desperté, me acuerdo. Era una playa, recuerdo, y se acercaba un ovni, realmente un ovni. Y como te digo, solamente del susto recuerdo haber despertado y agitado, lógico, cuando uno sueña algo así. Ahora bien, ¿sabes qué, César? Generalmente los fenómenos ovnis persiguen a determinadas personas toda su vida. Ya. Mira. Y en este caso determinadas familias, mira. Mira. La otra historia le sucedió al mismo grupo en las mismas circunstancias. Mira. En Pirque, nuevamente cazando conejos en los cerros, caminaban en línea. Y en esta ocasión fue Pablo, que en ese momento tenía 15 años. Lamentablemente un joven que después falleció posteriormente. Bueno, él caminaba al final de la fila cuando desapareció. Wow. Wow. Se dieron cuenta al rato. Hasta el día de hoy. Estaban pendientes el uno del otro por la oscuridad. No, claro, claro, claro. Ahí comenzó el infierno y el miedo. Ahí comenzó el infierno y el miedo. Gritaron, buscaron, se separaron en grupos para buscarlo y nada. Wow. El marido de mi tía se encontró con dos hombres muy grandes y de negro. Me digan más de dos metros y no hablaban. Solo miraron a mi tío cuando él les preguntó por mi primo si lo habían visto. Pero no le respondieron. Solo se fueron. Mira que encuentro más capcioso. O sea, se encuentran con dos gigantes de negro. Les preguntan, oye, ¿desde que solo habían visto a Pablo? Nada. Bueno, esto sigue. Siguió caminando buscando a mi primo y se encontró con dos cazadores que también habían visto a los hombres grandes. Oye, esto es un encuentro con un humanoide salvaje, compadre. Sí, así, así, sí, eso va así. Y le dijeron que tuviera cuidado. Siguió su búsqueda, separado de los otros grupos, hasta que escuchó su nombre. Gritaban con tal desesperación y buscaba el Cristo hasta que llegó un árbol muy grande y tenía hacia arriba unas ramas muy gruesas, en forma de B. Y ahí estaba mi primo, adivina César Peña. ¿Cómo estaba? En lo alto del árbol, con sus manos como si estuviesen atadas, en la misma forma de Cristo en su cruz. La ropa toda rasgada y mi primo semi-inconsciente. Pero pudo gritar el nombre de mi tío. El grupo llegó por los gritos de mi primo. ¿Sí? ¿Tocaba yo? ¿Tocaba yo? Bien hecho, todos lo bajaron. Ya, ok, ya. Te habías perdido por un segundo. Sí. Nos dejaste ahí... ¿Qué pasó? No, no, no. Es que se escuchó una interferencia muy fea. No sé si tú la escuchaste. No, nosotros solamente escuchamos silencio. Se escuchó una interferencia pero brutal. ¿Como qué? Como un retorno, pero deformado. Como... Ya. No, nosotros solo tuvimos silencio. Bueno, después ahí el audio de Antares probablemente... Hasta el momento has escuchado mi voz perfectamente. Sí, perfecto, perfecto. Solamente en el momento yo te dije que no... Te habíamos perdido por un... ¿Qué? Un segundo más o menos. Por la Virgen Santísima que escuché eso. Y dije, perdí a César Peña, perdió el programa. No, nosotros solamente hubo un silencio, nada más. Sigamos. Bueno, apareció este primo como crucificado, como Cristo. Ya. Nunca se supo qué le pasó, porque nunca Pablo recordó lo que le sucedió. Mira. Tenía solo recuños en el cuerpo, pero nada grave. Ok. Ya, ya, ya. Quedó en el aire. ¿Qué le sucedió finalmente? ¿Y la altura de donde estaba más o menos? Bueno, me imagino alto. Habla aquí un árbol en forma de vello, estima unos 2, 3, 4 metros. Claro, 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 claro. Máximo. Oye, qué loco. Mira, quedó en el aire lo que le sucedió. Todos quedan en la duda con los hombres que se le apareció a mi tío. Esta historia la puede corroborar mi tía, que estuvo en ambas situaciones, y a ella le suceden siempre cosas extrañas. Dejaré la otra historia para la próxima. Dale, bueno. Saludos, César. Oye. Oye, se vende historia. Oye. Como puedes ver, una familia acosada por los hombres. ¿Por qué será eso, Tocayo? Los eligen, no sé, las características de las personas, no sé. Es que eso es al azar, César Peña. Ah, ok. Lo único que te voy a decir es que Pablo, este chico que aparece crucificado en el árbol por estos seres, que evidentemente podríamos relacionar con estos gigantes de negro, murió al poco tiempo. Guau. Bueno, y causa de muerte, no sé. No nos dicen acá. Ya. A ver, déjame ver. Probablemente se asumió como causa natural, aunque fuera una persona joven, no sé. No, aquí uno dice, textualmente, Pablo, que en ese tiempo tenía 15 años. Mira, qué joven. Y que lamentablemente falleció joven hace unos años. Ya, ya, ya. Pero no nos especifican causa de muerte. Claro, es que probablemente si murió, no sé, de forma natural, falleció solamente. Pero no sabíamos qué tenía adentro. O sea, en el fondo, alguien de esa familia, desconocemos quién, los atraía. Les llamaba la detención por motivos capriciosos y desconocidos. Sí, sí, sí. Toca, yo te tengo... Buena, buena. Te tengo otra acá. Que nos habían enviado, ya. Dice, trato de escucharlo siempre, no puedo por tema laboral. No, pero bien, bien, bien. A ver, escucha por YouTube, así que, muy bueno, se lo doy para Antares. Dice, soy transportista, camionero, desde el año 2010. Es justo de años. Fui a la ciudad de Los Ángeles a dejar unos materiales a una constructora. Por tema de horario, no me pudieron descargar hasta el otro día. Ok. Pasaba la noche dentro de la cabina del camión. La obra estaba en unos antiguos potreros, donde se estacionó cerca de unas bodegas de adobe muy antiguas. Uy, eso ya suena bien, ¿eh? Ya suena perturbador. Bodegas de adobe muy antiguas, maravillosas. Ya. Al otro lado de estas bodegas había un solo, dice, muy alto. Ahí me pilló con eso, un solo muy alto, ya. Recuerdo que era una noche, no helada, 27 de febrero. Ah, verano, 100, súper, ya. Estaba durmiendo y de pronto me golpea en la puerta del camión. Ya, me asomé y afuera había un señor de chupaya y la típica ropa de adobe de campo, pero nunca le pudo ver el rostro. Ok. Entonces se abrió la ventana y le preguntó qué necesitaba. Él me habla y me dice con una voz muy suave, ¿podría mover su camión para pasar con mis animales? Yo le dije, ok, no hay un problema. Mira, hasta ese momento no se notaba nada raro. En mi interior pensé, a la horita que anda este caballero. Miró la hora en el teléfono y eran las 3.20. Mira qué buena hora. Ya. Mira. Sí. La hora exacta. ¿Cierto? Para cortar la historia, moví el camión, fue donde estaba estacionado, apagué el motor, pero nunca escuché los animales de aquel señor que le había señalado. Se volvió a acostar. Cuando a las 3.30, un poquito después, fue el terremoto. Ah, perfecto, en 2010. ¿Verdad? Ah, pues tiene razón, por 27 de febrero. Cuando pasó el movimiento, se bajó, y no podía creer lo que estaba viendo. El silo, que estaba al lado de la bodega antigua, Ah, Bob, eso había caído. Se había derrumbado por completo por el terremoto, y se le vino de inmediato... Y si no fue este fantasma, voy a aplastar. Ajá, se le vino de inmediato que el señor, que me dijo que por favor moviera el camión para pasar con sus animales, cosa que nunca vio los animales y tampoco el señor, en 10 minutos antes del terremoto, me había salvado de morir aplastado. Mira tú, al día siguiente le preguntó a unas personas que andaban ahí con ganado o animales, y le dijeron que eso era un recinto privado, y nadie ajeno a la obra circulaba por aquellas tierras. ¡Guau! Joan fue quien nos envió eso. Oye, son tan raros los motivos de estos fenómenos. Oye, se pasó. Te pueden de repente agarrar, subir a un árbol, dejar crucificado. Mira, aquí decían, era un silo muy alto. Y al día siguiente te pueden salvar de un accidente. ¡Qué increíble! ¿Con qué estamos lidiando, César Peña ahí? Oye, pero que... Bueno, lo que dices tú, a veces los espectros que quedan, no sé, salvan, o a veces buscan perturbar. En este caso... ¡Guau! Es que es increíble, de verdad. O sea, simplemente desconocemos las motivaciones de esta dimensión paralela. Exacto. Sí, ese concepto es bueno, Tocayo. Dimensión paralela. Muy Stranger Things. Pero en serio, muy buenos conceptos esos. Dimensión paralela. Que podemos estar ahora mismo, puede sonar súper loco, en serio, pero podemos estar ahora mismo y hay alguien, no sé, en mi caso acá, dentro del locutorio, incluso al lado mío, no sé, al lado tuyo ahí, que está ahí con el pucho, no sé. Mira, qué loco. Sí. De él, siga nomás. Vamos. Ya pues. Como dice Nicole, a eso de las tres. Oye, eh. Bueno, sigamos. Sí, sí. Mira, nos hablan respecto al tema, al pueblito de Marchihue. ¿Dónde eso, Tocayo? Eso es en... A ver... ¿Pal sur debe ser? No sé. Es pal sur, no, 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 ni siquiera nos deja una región. Ojalá que alguien nos pueda decir... Sí, aquí voy a estar atento, por si algún contribuyente como ese estuvo, nos cuenta. ¿Cómo se llama el pueblo? Marchihue. Marchihue, ya. Ajá. Ah, cerca de halcones. Bueno, me deja igual. Sí. Ya. Alcone y Marchihue. Ya. Bueno, lo que usted es que lo penaron durante tres días, seguido en ese pueblito. Chuta. Con jarros de agua roto, sonidos de órgano eléctrico. ¡Uy! Y un encuentro sin explicación de cartas viejas en una bodega abandonada. Oye. Mira, ¿no? Y mira, mira. A ver, dale, dale. Aventura una explicación aquí al corresponsal. Ya. Dice, en ese lugar hay un cementerio del cólera. ¡Ah! Perfecto. En un campo cercano. Ya, ya, ya. A donde vive el informante. Ya, ya, ya. Oye. Mira, ¿eh? Oye. Vamos con el próximo. Dale nomás, dale nomás. Yo tengo una aquí, así que te espero. Tengo una acá a tocar ahí también. Pero dale nomás. Ah, mira. Esto es de la amiga Kathy. A ver. Vamos, vamos. De Curicó. Uh-huh. Mira. A ver, déjame ver. Bueno, yo vivo hace muchos años en mi amado Curicó. A pesar de que casi toda mi familia es de Santiago. Uh-huh. Te quería contar mi historia. Ah, mira. Ella tiene una experiencia es de Curicó pero tiene una experiencia con la famosa Perrera Arte de mi querido amigo de Cerro. Eso es cerca en... ¿Cómo se llama? En Parque Los Reyes. Claro. Casi al llegar a Matucana, por ahí donde cambia el nombre. Sí, pues. Más o menos por ahí. Sí, sí, sí. Me encanta. Tú sabes que por ahí corrían las vías férreas de la estación Mapocho. Claro, por la guía para Quinta Región. Ahí estaba la ex estación Yungay también que queda... Algo queda todavía ahí. No. Claro, salió un tiempo para la costa, salía uno trans cordillerano hacia Argentina, etcétera. Sí. Mira, ella dice lo siguiente. Al lado de la Perrera, ya antes de llegar al puente Bulne, donde asesinaba a Joan Alcino, el sacerdote, ¿acuérdate? Ah, ok, verdad. Había un albergue para personas en situación de calle. Estamos hablando del año 1980 a Prox. Todavía había tren, claro. Claro. Llegó mi mamá a hacerse cargo de ese albergue y nosotros vivimos muchos años ahí, donde ocurrió un accidente horrible. A ver. Mira, lo que pasa es que, a ver, mira, yo estuve en la Perrera y en relación a eso, nuestra amiga, cuesta esta historia porque dice, usted ayer al entrar al taller, mostró una foto o cuadro de una niña con síndrome de Down y se me vino todo un recuerdo a mi mente cuando yo pensé que ya lo tenía olvidado. Ok. Wow. Perdóname, César, yo no soy medio, pero sí me hizo mucho sentido su psicofonía. Ya. A ver, en este albergue de Bulldes había una familia que tenía esta hija con síndrome de Down que tenía entre 14 y 16 años, no más. Ok. Y un día se puso a saltar arriba de un alcantarillado que era con un pozo séptico que llevaba agua servida. Uh-huh. Estaba apenas tapado con chulhuán y unas tablas y la niña cayó al hoyo. Uh-huh. Costó mucho sacarla. Uh-huh. Y, lamentablemente, cuando la rescataron estaba sin vida. Ya. Mira la historia que nos trae. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que ella dice? Lo que pasa es que el día que yo visité a Antonio de Cerro en la perrera donde hicimos un pequeño burbex. Ya. ¿Esto fue hace poco otro que ella? Ah, ¿Esto fue hace poco? Hace poco. La visita que te hiciste. Yo visité más un par de meses. Ya. Ok, ok. Ya. Y me dice que, curiosamente, había una especie de conexión entre su historia y lo que yo estaba viviendo ahí. Uh-huh. Porque yo vi que Antonio de Cerro había hecho intervención sobre una fotografía de una chica con síndrome de Down. Uh-huh. Y a poca distancia, nuestra amiga, Katy, recuerda que ella presenció este accidente horrible. Claro. Increíble. Muy buena historia. Uf. Sí, sí, sí. Eso que de repente un recuerdo o una imagen te gatilla un recuerdo que parecía borrado de repente en la memoria, pero no, ahí estaba. Increíble. Una especie de hilo rojo. ¿Hilo rojo? A ver, ¿cómo eso tocó allá? No, que finalmente estamos todos ligados por este hilo rojo. Ya. Katy Sanz tenía que estar ese día viéndome en vivo. Claro, ya, ok, 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 ok. Cerca donde ella viva esta historia para desencadenarle esta ola de recuerdos terribles. Sí. Bueno, me imagino, te lo cuento por algo personal, que claro, en este caso un recuerdo terrible, pero a mí me pasó hace algún tiempo al revés. Me trajo un recuerdo a la memoria que yo, te prometo, no me acordaba ni por si acaso, y una hermana que también hace muchos años que no veían, me habló de cierta cosa cuando yo era niño, fue como, oh, verdad, y me hizo acordarme de muchas cosas que yo, dime acordar, ya. Te cuento otra acá, Tocayo, que nos llegaba. Por favor, la que llegó. Dice Eduardo Rojas, que nos escribía, soy un admirador suyo, Tocayo, dice, y lo que usted hace para los que nos gusta y apasiona el tema paranormal. Dice, dice la partida diciendo que si bien es cierto, nunca he visto alguna entidad si lo he sentido. Debo mencionar que cuando era niño sentía que tenía la capacidad de presentir hechos o sucesos que iban a ocurrir. Eso me aterraba y en especial una vez que vi una imagen de un accidente que iba a tener mi padre, aunque el accidente no fue grave, sí ocurrió y eso lo dejó muy mal. Yo sentía que tenía una especie de premonición a cosas que iban a pasar. A veces me ocurría que en situaciones cotidianas sentía que eso ya lo había vivido. Me pasaba eso con mucha frecuencia, pero era tan extraño como al mismo tiempo real. Cuando ya empecé a crecer porque esto me pasaba como a los 8 o 9 años lo que le ocurría de forma muy recurrente era que tenía sueños y veía siempre un ser gigante pero blanco que lo perseguía. Esto siempre era como una como una nieve o algo así. El punto es que siempre lo perseguía y él despertaba justo cuando lo iba a atrapar. Siempre despertaba sintiendo que caía de un precipicio. Eso me pasó por mucho tiempo pero lo más grave fue una vez que se desdobló. Lo digo porque yo veía mi cuerpo acostado y yo parado al lado. Fue una experiencia aterradora la que viví esa vez. Fue tan fuerte que desde ahí como que me bloqueó o le bloqueó esa capacidad de sentir cosas. Saludo, dice. Espero leas mi historia. Antes que se me olvide, dice. Cuando era chico y estaba durmiendo sentí que había alguien sentado a los pies de la cama. Cuando miró era un niño rubio de cara redonda todo blanco. No me dio miedo pero igual se tapó. Nunca más lo vio. Ahora, ahora sí, me despido, dice y esperaré que lea mi historia. Ahora yo me dedico al transporte de carga y viajo casi siempre para el norte. Así que si quieren una historia de camioneros tengo alguna, dice. Era Eduardo que nos entregaba esa historia. Esa historia de camioneros o sea como te digo la historia que tú contaste del silo de adobe que se cae y nuestro amigo se salva de refilón por la apreciación de ese fantasma de ese riero con sus animales. Oye, se pasó. A mí está totalmente conectada con las novias de Azapa, de Guara. Ya, sí, demás. Y que seguramente se podría contarnos nuestro amigo que camioneros. Mira, acá nos dicen espero que estén todos bien ahí. Luis Mesa dice estoy trabajando corriendo la calle. Un saludo para él. Me acuerdo perfecto de él. Y entre Santa Cruz a ver dirección a Pichilemu 30 kilómetros hacia la costa en la sexta región. Esa debe ser la ubicación del pueblo que te habían contado hace un martillo. ¿Marchihue? Sí, debe ser esa la ubicación que nos contaba aquí. Ah, gracias, gracias por el dato. Que esté ahí ojalá que su trabajo ahí sin ninguna novedad porque le andaba arriendo las calles acá en la capital. Así que ojalá termine sin novedad su trabajo. Aquí también nos decíamos Marchihue, espérame Marchihue queda camino a Pichilemu Arnoldo de Rancagua. Oye, si los contribuyentes son maravillosos, ¿eh? No, y te digo esos son los contribuyentes que lamentablemente no pueden cumplirse con la cuarentena, po. ¿Cierto? Sí, pues. Porque cuando tú pensás en cuarentena no pensás quién te va a agarrar en la calle. Exacto. ¿Quién te va a recoger en la basura? Sí, pues. ¿Cierto? ¿Quién te va a agarrar agua, luz, teléfono, internet? Exacto, pues. Y gente que está ahí las 24 horas del día. Tal cual. Tal cual. Sigamos. Denle mal. Bueno, a veces hay gente que nos manda como así como un pupurrí de historias y así como que los ha persiguido lo paranormal toda su vida. Mira, César, empezaré contándote algunas de mis historias. Chuta, ya. Vamos. Como decía mi padre, tiene más historias que Pedro Urtimale. Algo así. Que Juan Maula. Que César Porra. Un día, debo haber tenido 24 años, estaba durmiendo y me desdoblé. Obvio, como siempre, sin darme cuenta. Esta vez, veía desde lo alto un bus caer desde un puente al río. Un bus caer. Wow. Sentía la angustia. Me acercaba y hubiera algunos diciéndole que realizaran. No sé si es realizaran, yo creo que es como que se salvaran o saltaran. Ok, claro, claro, claro. Y luego seguía mirando de arriba. Veía cuando llegaban bomberos y ayuda. Y esto era de noche. Cuando despierto siempre prendo la tele y prendo y en las noticias estaba saliendo el accidente que ya había visto en mi mente. Había sido un bus turbús que había caído desde un puente. Habían personas fallecidas y fue fuerte. Miraba y no creía. Yo estaba ahí. No conocía. A nadie del bus. No tengo idea del por qué voy a esos lugares. ¿Por qué siempre me pasa esto de estar en accidente? Mira, presenció un accidente en la noche en un viaje astral que después observó en el noticiero la mañana siguiente. Oye. La otra. Mi esposo fue criado por su abuelito pero nos casamos y nos vinimos a Parral. Resulta que su abuelito tenía Alzheimer. Y fue empeorando un día hasta que un día la hermana le dice se amaneció bien. Pero yo sentía que no. Que daba tiempo que mi esposo debía ir entonces. Uy, la reacción está horrible. Voy a hacer lo más posible. A ver. Ya. Pero yo sentía que no le quedaba tiempo. Ya. mi esposo debía ir entonces le digo Carlos vamos mis papás nos fueron a dejar al bus y mi papá en el momento me pregunta hija ¿cuándo vuelven? Uf, está muy mal reactada. Ya, te entiendo pero hay que tratar de ir traduciéndolo por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Adaptándolo, traduciéndolo. A ver, espérate. Ajá. Si no le encuentro sentido me paso la proyección. Ya, ya, ya. No, dale nomás, dale nomás. Vamos, ya, vamos a ver, espérate. Voy a leerle de nuevo. Ajá. Aquí la otra. Mi esposo fue criado por su abuelito. Ajá, sí. Pero nos casamos y nos vinimos a aparral. Ya. Resulta que el abuelito tenía Alzheimer y fue empeorando. Ajá, sí. Un día la hermana le dice si amaneció bien. Claro, ya, ya, ya. Pero yo sentía que no quedaba tiempo. Claro, ya, ya, ya. Que mi esposo debía ir entonces. Le digo, Carlos, vamos. Ajá. Mis papás nos fueron a dejar al bus. Ok, vamos bien. Y mi papá en el momento me pregunta, hija, ¿cuándo vuelven? Ajá. Se suponía que él no estaba grave para morir. El abuelito con Alzheimer, supongo. Sí, sí, pues. Bien de visitas. Los demás. Ajá. Según yo, le faltaban horas. Claro, ya, ya, ya. Y yo le respondí a mi papi cuando lo sepultemos, papi, cuando lo sepultemos, papi. Claro, claro, o sea, se adelantó, por así decirlo. Ah, ya. Claro. Ahí entendí. Se adelantó. Mi papá me miró con cara de espanto. ¿Cómo decía eso? Que era como decir mañana. Ajá. Y pronto seguimos nuestro viaje haciendo trambordos por lo que yo le decía a Carlos, apurémonos. Ajá. Llegamos a Angol y yo sentía que nos faltaba muy poco tiempo. Ajá. Hicimos dedo para que llegara lo antes posible. Claro. Llegamos allá, ni siquiera entramos en las maletas y pasamos al dormitorio a saludar al Pepito Lalo. Ajá. El abuelito con Alzheimer, supongo. Sí, sí, debe ser, sí. Había más gente. Ajá. Carlos le dice, papito, ya llegué, ya estoy aquí. Ajá. Y el papito Lalo suspira y queda quieto. Ajá. Yo el olor a muerte no lo aguantaba. Ajá. Pero no pensé que sería tal luego. O sea, debo suponer que nuestra amiga sentía una especie de olor a muerte en las personas. Ajá. Sí, sí, sí. Incluyendo este abuelito con Alzheimer que le hizo decirle a su padre no le quedan días, le quedan horas. Wow. Mira, luego salgo a llamar a mi mamá que ya habíamos llegado. Ok. Y la hermana grita, mamá, el papito se murió. En ese mismo instante alcanzamos a llegar, lo saludo y murió. Sí, sí. Fue fuerte porque yo en mí sentía desde antes que debíamos apurarnos. Bueno, media confuso la historia pero se entendió. Sí, se entendió, sí, se entendió, se entendió perfecto. Wow. En el año 2018 Oye, me dejaste ahí un poquito, no sé. Dime, dime, por favor. No, es que me dejaste ahí por eso de que de repente personas que están digamos ya en sus últimos momentos, en sus últimas horas esperan a alguien que falta para poder despedirse entonces como que se podría decir se aferran un poco a la vida hasta que llega esa persona para eso, para la vida. Ah, es un clásico pues. Qué loco, es que lo encuentro, no sé, me conmueve, ¿qué querés que te diga? Me conmueve eso. O sea, en el fondo hemos hablado mucho de eso. Sí. El tema de que nadie muere hasta que tiene todo concluido. Sí. O no se ha despedido de que se tiene que... Exacto. Sí, sí, sí. Ya, sigamos. Sigamos. El año 2018 mi esposo tuvo un día libre en verano. Yo le dije hagamos humita para guardar. Oh, qué rico. Cuando estábamos en el proceso de hacerla yo le digo tate, tu abuelita se murió. No sé, sentí que debía decírselo. Me responden, no seas tonta, con eso no se juega. Yo digo, ya no me hagas caso en ese caso, yo me he pedido equivocar. Suena mi teléfono, un WhatsApp y lo voy a ver como a la hora lo veo, me quería morir. Me sentí tan mal. El WhatsApp decía Yasma, se murió la abuelita Carmela hace como una hora. Le dio un infarto. Yo la vi como una foto, así que la sentí como si muestran, como cuando muestran una imagen. Fue tan difícil decirle a mi esposo que lo que le había dicho antes era verdad, que le pedí perdón mil veces. No sé por qué, pero yo siento las puertas. O sea, igual yo creo que no hay algo que uno quiera hacer conscientemente también. Yo creo que tu abuelita murió, era imposible que se lo guardara. Es que por eso te digo, o sea, no creo que... Tenía que decirlo nomás. Claro, no creo que sea... Ah, te quiero decir que se murió tu abuela. No, no, es como se llama... Es una... Yo diría que es casi una muestra de responsabilidad. También, claro. Ay, que... Guau. A veces simplemente es parte de esa habilidad. También, también. Una especie de incontinencia verbal que te dice... Tengo que decirlo nomás, po. Mira, tocá, yo ahora... Para algo te lo aviso. Para hacerte descansar un poquito, acá escribe Cristian, o Cristian, no sé. Dice, le cuento que hace unos días, mira ahora, me ocurrió la parálisis del sueño. Hace tiempo no le sucedía. Estaba medio dormido, veía la pared de su habitación, pero no podía moverse ni hablar. De repente unas manos empezaron a tocarle la espalda con una intención perversa, tal vez de abusar. Guau. Al final escuché una voz ronca, desagradable, y se pudo liberar del trance. Mira, Cristian, ahí cortito que nos enviaba. Te cuento también acá, a ver, acá nos dice, desde San Antonio, Mauricio San Antonio, ahí en 91, 91, 5, dice, una tarde en el taller, estábamos tomando la colación, en nuestro casino, tipo siete y media de la tarde. Ok. Mi compañero y yo, estábamos tomando tecito, cuando de repente golpean la puerta, tres veces. Se quedaron mirando, y como no entró nadie, su compañero se levantó a mirar, abrió la puerta, fue a mirar, no había nadie. Qué raro, dijimos. Él se volvió, se volvió a sentar, y desde el mueble del microondas, se cayó una bandeja al suelo, que estaba sobre un mueble. Ouch. Ya, se quedaron plop, dice. Es como que alguien o algo, quería entrar, y les botó la bandeja. Igual, jamás, dice, lo habían penado de aquella manera. Fue súper extraña la experiencia. Mauricio, desde San Antonio, contándonos ahí su historia. Y te tengo otra acá. Buena. Víctor de la Granja, dice, dice, esta es de una de sus cacerías. Mira. Esto ocurrió cerca de Salamanca, dice. En un valle muy... ¿Ya? Salamanca, me, 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 me. ¿Ya? Me repele Salamanca. Ouch. Ya, dice. No la gente de Salamanca. No, no, el sector, el lugar, ya. Esto ocurrió cerca de Salamanca, como te decía, en un valle muy al interior de la cordillera, a mediodía, mientras almorzábamos, se nubló de un momento a otro. Cayó una niebla muy tenebrosa. Los caballos que pasaban en el valle corrían asustados ahí en la niebla. Nosotros nos morimos de miedo y escuchamos unos ruidos súper raros y escalofriantes. Así como llegó, se fue. Víctor de la Granja, decía eso. Yo creo que escuchó el ruido de un aquelarra cercano. ¿Sí? Cárebalo. Oye. Salamanca, compadre. Oye, Pueblo de arte. Oye, que lo... Pueblo de lujería. Vamos a vallenar ahora, Tocayo. A ver. Tierra querida, vallenar, dice. Víctor Alexis Cantillano Viego. Rumbo a los 30 años. Era un cabro joven todavía. Para comenzar, le informo del lamentable... Ah, pero esto no es una... Ya, esto es otra cosa. Ya. Fernando Castro, ocurrido en la primera edad. Se conoce su causa. Ya, pero, bueno, un saludo ahí a Fernando y qué lamentable que haya fallecido. Ya. Y acá... Dice solamente, me hicieron tener miedo. Muy buenos relatos. Voy a dejar la luz prendida, decía él. Mientras el Tocayo ahí... Mientras el Tocayo ahí prende otro cuchito. Ahí lo escuchábamos. Ya, Álvaro de la Serena. A propósito de vallenar. Sí, ya, ya, ya. Una vez, ¿te acuerdas de la fenecida revista El Domingo del Mercurio? Sí, sí, me acuerdo de esa revista, sí, sí, sí. Una vez hicieron una encuesta, ¿dónde estaban las mujeres más lindas de Chile? ¿En serio? Salió ganador vallenar. Mira, mira. Me acuerdo de eso. Mi señora nos de vallenar, sí, ya. Bueno, ¡Ay, ya! Ella. La salamera. Ella nació en San Bernardo, sí, mi señora. Ya, ya, a ver, Álvaro de la Serena dice, a propósito, a propósito de la jefa Tocayo, ella también agradecía los saludos de aquella vez que tú, ¿cómo se llama? nos dedicaste para hacerse el programa cuando estábamos, bueno, ayer lo conté, así que no hay problema, estábamos en cuarentena con la jefa, así que ella también agradecía mucho aquello Tocayo. No, por supuesto. Ya, dice acá una historia que me pasó en Punta de Tralca, en la Mariápolis, ahí me pillo con eso, de 1988, ¿ok? Ah, debe ser, ¿sabes que me suena como a evento mariano realizado en la casa de ejercicio sacerdotal que hay allá? Ah, perfecto, ya, desde el año 88, ya para que nos pongamos en contexto, dice, estaba en el camarote de la cabaña, dormíamos siete más o menos, yo estaba acostado, ya, es Punta de Tralca, es el evento de Punta de Tralca. Ok, estaba acostado en la parte, ahí está escribiendo, estaba acostado en la parte de arriba del lado de la puerta, escuchando música en su personal estéreo, tratando de dormirse, qué buen panorama, abro los ojos en la oscuridad, y hacia la puerta, ese mismo lugar, dice, ya, perfecto, abro la puerta, veo la silueta de alguien, que da una, chupada a un cigarrillo, ya, ya, veo que se ilumina con la brasa, y pensé que alguno de los compañeros se había levantado a fumar, claro, pues baña efectos especiales, claro, claro, tú tenías, eso, volví a cerrar los ojos para dormir, y pasado un rato, empiezo a asustar, porque no sentía el olor de la cigarro, ni el humo, ni nada, abro los ojos, me incorporo, todos estaban durmiendo, no era un sueño, hasta el día de hoy, le cuesta dormirse, Álvaro de la Serena decía, mira, sutil, pero efectiva, eso, tú lo has dicho, sutil, pero efectiva, y a ver, y acá, espérame, no, parece que ahí estoy, espérame, sí, ahí estamos, saludos a Roberto San Vicente, que también nos ayudaba ahí con la, con la ubicación de hace un ratito, ya, sigamos entonces con las historias de nuestra amiga, que cuenta bien, pero escribí mal, te tengo aquí de Daniela de Cerrillos para después, ah, ya, recordemos luego después, sí, si la tengo ahí, la tengo ahí, para que vayas tú ahora, vamos al pimponeo, vamos, mira, otra, tengo una amiga, que su amiga, su hermana se enfermó, se la llevaron a Santiago, y ya no había nada que hacer, voy donde mi amiga, y le digo, Ali, ¿sabes? siento que tu hermana quiere estar en una casa, que está frente al sol, así tal cual, en la mañana, la pieza tiene una ventana frente al sol, y quiere venirse a parral, y ella se pone a llorar, y me dice, amiga, mi hermana pidió que la estraigan donde mi mamá, y el dormitorio que se tiene para ella, es tal cual como tú lo describes, ella empeoró, cuando se murió, llamó a mi amiga, llamó a mi amiga, y le digo, Ali, prepárate, déjala partir, y a los dos minutos, me dice, amiga, mi hermana se fue, yo agarré mi auto, no sabía donde vivía su mamá, pero el corazón me guió, y llegué a la casa, mira, llegó, por su instinto, tenía un GPS en su corazón, y llegó, y llegué a la casa a consolar a mi amiga, antes de que llegara el doctor incluso, a constatar el fallecimiento, oh, qué buena, después mi misma amiga, me dice que tiene, ocho hermanos con cáncer, lo iban a operar, supuestamente, ese día en la tarde, mi amiga se sube al auto, y dice, hoy operan a mi hermano, y yo así de la nada, le digo, no, a tu hermano no lo van a operar, porque ya no tiene nada, y mi amiga me dice, pero cómo, si tiene la hora, pabellón, todo, a la hora me llama, y me dice que a su hermano, lo sacaron de pabellón, porque no tenía nada, el tumor no estaba, y me decía, y yo pensaba, y yo como crista sabía eso, porque yo digo algo, y cuando lo digo, siento esa certeza paranormal, mira, y sigue, dale, dale, me han visto en otras partes, ya, ha sido de día, mi hermano dice que me veía como a media cuadra, que él me saludaba, y yo no le respondía, solo lo miraba, después él me habló, y yo no respondí, luego cuando me llamó, se supone, yo pasé en mi auto al lado de él, y yo no sentí nada, y le dije, oye, si yo no salí de mi casa, sí, sí, mira, tiene el fenómeno del bardo, que era ahí, me acuerdo que has contado, también antes de eso mismo, sí, pues, el fenómeno de la llegada anticipada, sí, otra vez me vieron en Concepción, chuta, ya, pero tampoco yo no respondo, no les hablo, me dijeron que es porque es mi alma nada más, pero que yo no me doy cuenta, no amiga, no es tu alma, es un bardo o hierro, otro día, otro día, mi hija tuvo un accidente en el colegio, yo lo sentí en mi corazón, cuando llego corriendo, la inspectora me dice, ¿quién te avisó? yo dije, nadie, nadie, y mi hija estaba herida, pero nadie me avisó, solo mi corazón, mira, sí, oye, bueno, bueno, y sigue, cuando murió un alcalde que se desbarrancó, y se ahogó, yo también estuve ahí, sentí su angustia, su desesperación, todo, pero a veces yo no entiendo los sueños, no sé por qué me pasan, después pasan los días, y voy armando el puzzle, no sé por qué siento así, buena la selección de historia, sí, bien, 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 varias, y vámonos con la que tienes tú, su desempeña, ya, te cuento, esto lo escribió, como te digo, Daniela de Cerrillos, y nos decía, mi abuela vivía en el barrio Yungay, tenía un minimarket, en esa casa, que en esa casa se aparecía un niño de más o menos 11 años, lo más heavy, lo más complicado, no sé, es que los clientes lo veían, y preguntaban por el niño de polera amarilla, siempre que uno iba a su casa, donde estaba el negocio, se escuchaba cómo corrían en el segundo piso, o sabía que subían la escalera, mi abuela ya no tenía miedo, de hecho siempre pensó que el niño se quedó en su familia, por así decirlo, ella indagó, y le dijeron que en esa casa, Esperanza 521, hay lugares específicos, confundir a eso, había hace muchos años, una familia donde el hijo se había ahorcado, wow, mi abuela lo adoptó, y le puso el nombre Simón, mira, hace menos de un año, se trasladaron, sí, qué loco, hace menos de un año, se trasladaron de lugar, con casa y negocio, mi abuela le pidió a Simón, que se fuera con ellos, a su nueva casa, mira, la verdad, nunca lo han vuelto a escuchar o ver, pero en una visita que hicimos, antes de la pandemia, mi hijo de 4 años, al llegar a la casa, me dice que tenía un amigo, yo le pregunto por su nombre, y me dice, Simón, casi me muero el infarto, ese día le pedí una buena rezada al niño, Simón, no se imaginaba, Daniela de Cerrillos, excelente, oye, wow, buena, 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 se pasó, oye, aquí, tú sabes que, a mí es difícil sorprenderme con algo, César Peña, no, imagino, imagino, hay otra más de acá, oye, se han embalado los amigos, muy bien, mira, nuestra misma amiga, seguimos con el especial, amiga, multi fenómenos paranormal, claro, mira, fui a los monjes de Panimávida, ya, esto tenéis que ver, yo pregunto, a todo el pueblo fantamericano, que nos está escuchando, ¿quiénes son, estos famosos monjes de Panimávida? ¿Quiénes son? he escuchado nombrar, ¿quiénes son tocayo? No sé, son como unos monjes milagrosos, que quedan en la localidad de Panimávida, ok, ya, ya, mira, dice que son, nuestra amiga dice que son discípulos de los monjes brasileños, no cobran nada para atenderte, ah, son parecidos, ya, ya, si me acuerdo de ellos, claro, si me acuerdo de ellos, ya, mira, y, así que pensé que no son mulas, porque, claro, ¿por qué fin ayudarían a alguien sin un fin de lucro? Sí, 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 me entraron en una pieza y me acostaron, ya, llamaron a dos, se suponía que los más expertos, ellos llamaron a mi alma, después me dijeron que yo llevaba conmigo catorce almas más aparte de la mía, y que por eso a veces yo sufría, ok, y que no todas las penas que yo sentía eran estrictamente mías, sino de esas catorce almas que iban en mi cuerpo, notable, por eso digo, si alguien te puede escribir, para contarte quiénes son estos famosos monjes de Pabinimavia, lo agradecería, o sea, yo creo que más que nada alguien va a googlearlo y va a mandar la descripción, pero alguien que la haya publicado, o alguien, ah, también, ya, yo no sabía, mira, mientras, ahí esperamos que alguien nos pueda apoyar con eso, dice acá, esto en el año 78, mira, hace rato ya, ya, dice, fui a veranear con unos tíos al campo, recuerdo, un día martes, amanecí enferma, con fiebre, ok, durante la noche, soñé con una mujer que estaba en una escala de una iglesia antigua, ella estaba vestida de negro, usaba un velo, yo me acercaba a ella, y no pude ver su cara, el día miércoles, seguía enferma, así que mis tíos decidieron volver a Rancagua, yo seguía con el mismo sueño durante las noches, al llegar, encontré a mi madre muy triste, y me contó que mi padre había sido hospitalizado el día martes, y que no estaba muy bien, el jueves era día de visita en el hospital, amanecí bien, sin fiebre, fuimos a ver a mi padre, pero nos dejaron entrar, por ser menor de edad, claro, al término de la visita, mi mamá salió feliz, mi papá había amanecido muy bien, hasta se había levantado para ir a afectarse, ok, en la madrugada del viernes, el mismo sueño, solo que pude ver el rostro de la mujer, era mi madre, desperté con el corazón a full, y en ese momento, escucho el grito de mi mamá, bajé corriendo, y había una persona comunicándole, que su papá había fallecido, wow, la mejoría de la muerte, la mejoría de la muerte pues, sí, oye, eso ya es ley, ley para la norma, oye, sí, verdad, mi razón, porque ya tantas veces que lo hemos, bueno, tanto, no han contado los auditores, en nuestras vías personales, también hemos sido testigos de eso, bueno, incluso lo contamos con Pinochet, me acuerdo alguna vez que hicimos la reflexión, que justo antes que Muriera, también le había pasado lo mismo, de que había mejorado, y todos estaban, oh, se mejoró Pinochet, no sé qué, y como a los dos o tres días, fallece, me acuerdo, wow, acá también te cuento, mira, escuché un auto por ahí, parece Tocayo, en tu sector, alcanzó a escuchar un auto, ahí por el, ¿lo escucháis? Yo lo escucho, Tocayo, ¿estáis ahí? Espérate, que estoy con la misma, de nuevo, me fui a la B, ah, pero yo te escuchaba, de hecho, te diría que escuchaste a un auto, pasar por cerca en tu, por allá, te prometo que no, segunda vez que pasa, muy extraño, ya, ahí lo vamos a analizar después, con el audio de Antares, yo creo, ya, eso, mira, y seguimos con Yana, ya, mucha amiga multi paranormal, dale, te reíste, ya, yo fui al neurólogo, porque no duermo, chuta, parezco animal nocturno, y él es un neurólogo de prestigio internacional, cubano, y él me dice, Jasna, tú estás en un tono más alto, por eso sientes así a veces, no entiendo qué dijo, pero los monjes dijeron, que también, que estoy en un tono más alto, porque en 1980, mire que interesante este dato, nacieron los últimos índigos, 1980, nacieron los últimos niños índigos, y yo debo ser índigo, y que debo aceptarlo, y no cuestionarme, me dicen que no vaya a los cementerios, porque ya traigo de todo, de todo, buenas y malas, claro, claro, mi esposo tampoco me deja ir, a los velatorios, me dice, negrita, usted debe saber, qué es lo que le pasa después, usted sabe qué es lo que le pasa después, sí, no vaya, usted sabe lo que le pasa, claro, cuando entro a lugares con mala energía, yo lo vuelo, y lo siento en la piel, y lo que siento, y veo, es como si me pasaran, un flash de fotos, muchas imágenes, y el olor, si se entiende, vuelo a los muertos, hombres, mujeres, niños, no sé, y la piel, se me pone de gallina, cuando alguien anda cerca, y quiere que le diga algo a alguien, o sea, nuestra amiga, además ve gente muerta, oye, nuestra amiga, realmente está perseguida, por el fenómeno, se basó, paranormal en distintas facetas, se basó, sí, se basó, increíble, no, muy interesante, te cuento acá, tocayo ya, por favor, mira, estamos cerrando ya prácticamente, se nos ha hecho, te admito que se ha hecho muy corto, a ver, se hizo muy cortito, dicen, a mi madre le pasa eso de decir cosas que no piensa, y luego salen ciertos, bueno, que a veces, hoy estamos descubriendo nuevos fenómenos, que a veces pasa también, se le sale, incontinencia verbal, paranormal, sí, paranormal, porque a veces hay incontinencia verbal y la embarra, pero esto es paranormal, no hay incontinencia verbal a la secas nomás, sí, como, como era el comediante, lo, lo pensé, no lo dije, no recuerdo cómo era, lo dije y qué, claro, tal cual, ya, dice, hace más de 20 años vino mi abuela, es decir, su suegra, a verla, ya, que le pasa a la mamá, ok, para que le dijera, qué significaba un sueño, que la tenía preocupada sobre un incendio, mi madre le dijo, no es nada, en su casa, ni familia, no es nada, a ver, en su, a ver, no sé qué dice, en su casa, ni familiares, sino que va a escuchar sobre un incendio, ahí me pillo cómo está allá, no pasaron ni tres días, y justo al lado de nuestra casa, fue un incendio en la madrugada, en el que falleció una persona mayor, el que arrendaba, no, mira, claro, tuvo un sueño, parece a ver, una persona que tuvo un sueño, le fue a preguntar a la abuelita, no sé, alguien que, supuestamente, descifraba sueños, que tenía este sueño de que se quemaba la casa, no sé qué, y le dice, no, tranquilo, que este sueño no significa nada, y a los tres días, al lado de la casa se quemó, y murió una persona mayor, algo así era, guau, sí, algo así era, así para tratar de entenderlo rápido, hay tocada, es que, hay esta especie de incontendencia verbal, paranormal, normal la podríamos denominar como, el telegrama del maya, claro, porque es cortito, y trae toda la información, conciso al callo, y llena al callo, ya, y la última que te cuento acá dice, año 2006, para que no pongamos en contexto, se realizó el primer campeonato mundial de, ah, pero cómo es esto, ah, ya, perfecto, el primer campeonato nacional sub 13, de fútbol en Salamanca, otra vez, ya, en la plaza, hay kioscos de información, y ventas de souvenirs, en unos dos locales, había una niña que nos atendió muy bien, ok, otro día fuimos con los niños, y estos le pidieron una foto con ellos, era una, y estaba otra chica, con ella guapa, alta, la cosa es que mi ayudante y yo, sacamos por lo menos tres fotos, cada uno, cuando volvimos a Santiago, a la semana, mostramos la foto a los niños, y mi ayudante dice, la otra niña no salió en la foto, wow, no salía ni en la cámara, ni en mi cámara, ni en la de mi ayudante, dice, José, de Puente Alto, oye, 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 deja contarte lo último año, dale, dale, amigo César, aquí va nuestra historia, nosotros vivíamos en la región metropolitana, como tú sabes, y quisimos cambiar el ambiente por todo lo sucedido a nivel nacional, y venir a vivir acá en la región del Ñuble, el tema es el siguiente, nosotros hace un tiempo, después de realizar el tour en el cementerio general contigo, notamos la presencia de una mala energía en la casa, claramente tomamos todas las medidas que correspondían, dejar yo lavar toda esa ropa que ocupamos ese día en el tour, la mala energía, se veía reflejada en mi perrita grande, laboradora con charpey, que andaba muy inquieta, y no me dejaba entrar a la casa, y así fue por varios días, vendimos la casa, y nos venimos a vivir acá en la región del Ñuble, la verdad es que acá es todo muy tranquilo, y notamos una paz y tranquilidad tremenda, pero hace un par de semanas, notamos algo que nos extrañó muchísimo, nuestras perras chicas de raza George Child, todos los días, pero todos los días a las 2 a.m., comenzaban a latar bien fuerte hacia el techo de la casa, y mi perra grande comenzaba a rejuñar la puerta principal, y corría para todos lados, era algo de todos los días, y tú en un programa, hace un tiempo atrás, estábamos viéndote, cuando en el momento que aparece, ah, esto fue la transmisión que hice de un hospital, que no voy a nombrar, un envío que hice de un hospital, y en el momento que estábamos viéndote, cuando aparece la mano en la puerta o ventana del hospital, se siente un sonido en el segundo piso muy fuerte, pero muy fuerte, mi señora Marcia rápidamente se pone de pie, y me dice, entraron a la casa, nos van a robar, de la misma forma rápidamente tomo mi arma, que tengo guardada e inscrita, y subo a la escalera para verificar qué estaba pasando, y al mismo tiempo mi perra grande y las chicas, se colocan a ladrar, doy aviso por whatsapp, a mis dos vecinos de al lado para que vean los techos, y nada, no había nada César, tampoco había sido un gato, etcétera, nada de nada, y ahí quedamos con un poco de intranquilidad, sin saber si había sido un espíritu, que despertó y se fue, o sólo despertó y va a seguir haciendo cosas acá en la casa, si puedo recalcar, la casa siempre se ha sentido con energías buenas y malas, y aún sigue así, pero lo extraño son estos sucesos que no sabemos si seguirán pasando o no, mira, bien, 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 ideal ya para, ir cerrando ya, para cerrar esta noche, con, historia bien entretenida, que querés que te diga, bien entretenida la historia, y como tú decías, un nuevo descubrimiento, por así decirlo, sí, descubrimos el telegrama, muy tétrico el telegrama, qué querés que te diga, muy tétrico, no, pero bien, bien, tocayo, aprovechamos ya, últimos minutos ya prácticamente, los avisos comerciales, ¿qué tenemos para esta semana? sigo todos los días con, con mis en vivo, de hecho a las 11 de la noche, algo leía por ahí, sí, nuestro querido pueblito fantasma, desde Isví, a las bases de Antártica, si querés sumar, a César Parra Comunidad TV, tienen que meterse al fanpage, del mismo nombre, César Parra Comunidad TV, hay contenidos todos los días, y tours virtuales, poqueturismo, los sábados, y los domingos, eso, ¿alguna, ¿cómo se llama?, ¿alguna idea ya de algo para el viernes tocayo, todavía no? sí pues, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hablar de la, esto, un temita que me pidió, la abuelita Ruth, a ver, me dijo, usted prometió este tema, y no lo ha cumplido, el día de la abuelita Ruth, a ver, quería que yo tratara el tema de la historia de la esclavitud en Chile, ok, ya, mira que interesante, y vamos a hablar de lo que fue la esclavitud, mira que interesante, y, te voy a dar una sola papita, eso, dale, dale, José Miguel Carrera, trataba tan mal a su esclavo, en un aspecto muy sucio, de la historia de nuestro prócer, ya, yo te voy a dar detalles, de hecho, mi querido José Sosar Peña, el viernes, ya, eso, madrugada de sábado, para que los auditores estén pendientes, bueno, como siempre, dos de la madrugada, madrugada, dos de la madrugada, comenzando el sábado ya, el fin de semana, capaz que estemos con lluvia, porque también se anuncia lluvia para el día de viernes, ahora no sé si estará lloviendo, en nuestro lado ya estaba lloviendo, decían los auditores, acá en Santiago todavía no, a menos donde estáis, de hecho, vamos a hablar también, no sientas la lluvia todavía, no, yo, por lo menos desde acá no, ya, ok, ¿qué te iba a decir? sí, ¿escuchaste hablar alguna vez de la famosa calle Tócame Roque? no, ni por si acaso, mira, ese que era donde ahora queda lo norte y sur, ok, ya, 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 ahí, en esa calle, ya, que ahora es la norte y sur, sí, sí, había comercio de esclavos, ahí donde pasa la línea 2, efectivamente, ya, ok, ok, y se le conoció como en la calle el Tócame Roque, ya, porque Roque era el que vendía a los esclavos, entonces el Tócame Roque era, por favor, quiero terminar este infierno, véndeme una vez por todas, tócame y véndeme, chota, ya, así de terrible fue la esclavitud en Chile, wow, pero en inextenso este viernes, sí, en los archivos de Zarparra, ya, Botocayo, dejamos hasta acá entonces el pueblo fantasma por esta noche, ¡por fin! sonando decente, muy decente, así que creo que soy el que más te agradece que hayas encontrado audífonos, de verdad, de verdad, Botocayo, que duerman bien, también que tengas un buen turno, mi querido Zarpeña, muchas gracias, y que Dios quiera que nadie reciba un mensaje espiritual, Pérez, ojalá haya muerto, ojalá, ojalá, Dios quiera que no, ojalá, Tocae, que estés bien amigo mío, gracias, igualmente, buen descanso Tocae, hasta pronto, ya pues, nos encontramos, nos encontramos, bye, bye, Tocae, Tocae, Tocae,